alrededor de 13 fardos de supuesto clorhidrato de cocaína es decomisado en la comunidad de punta y sopo departamento de atlántida efectivamente las fuerzas armadas de honduras en el marco de fusina y a través de la fuerza naval justamente con el primer batallón de infantería de marina han realizado una operación de inteligencia búsqueda y reconocimiento y asimismo el aseguramiento de 12 aeronaves o de dos embarcaciones tipo lanchas rápidas go fast las cuales estaban ocultas en la maleza esto en la comunidad de punta y sopo en el departamento de atlántida hasta ese lugar llegaron los miembros de la fuerza naval de honduras donde realizaron estas operaciones de reconocimiento logrando asegurar a 13 fardos conteniendo supuesta droga y el requerimiento así de 7 ciudadanos que venían a bordo de otra lancha tipo tiburonera con uno de los paquetes conteniendo droga esta es una operación que se continúa en desarrollo en este momento en este sector del litoral atlántico y es donde la fuerza armada a través de todos los cuerpos de sus hombres quienes están realizando esta importante labor por este caso serán remitidos siete hombres los cuales se trasladaban en una embarcación y en ella llevaban uno de los fardos con imágenes de oscar perdomo les informó tania elwin